El glaucoma es un grupo de enfermedades que constituye la tercera causa de ceguera en nuestro país y es una enfermedad que padece el 1.5% de la población. Esto quiere decir que en México aproximadamente 15 millones de personas padecen de glaucoma y lo terrible de esto es de que la mitad no lo sabe porque el glaucoma es una enfermedad que en la inmensa mayoría de los pacientes no se siente. ¿Qué es el glaucoma? Es pérdida de visión de los lados hacia el centro. Si tú ves hacia el frente tú tienes una visión sin voltear a ver en los lados prácticamente de 180 grados hacia arriba y hacia abajo. El glaucoma se pierde progresivamente tan lentamente a través de los años que los pacientes no se dan cuenta hasta que terminan asomados como en un tubo o como en un binocular. Si tú ves en las películas cuando ponen los binoculares ponen la zona de visión y todo lo demás negro. Lo que no vemos no es negro. Lo que tienes a tu espalda no es negro. Simplemente no lo ves. Por eso al reducirse el campo de visión los pacientes no se dan cuenta y lo que perciben es que tienen que voltear a ver cuando tienen las cosas a un lado. Se afecta la presión intraocular. La presión intraocular normal tiene que ser entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Un paciente con glaucoma puede tener 25, 30, 40, 50 y un tipo de glaucoma de presiones bajas. Pero eso es otro tema. Y se afecta el nervio óptico. Campos visuales, nervio óptico y presión intraocular. El nervio óptico es el que conecta al ojo con el cerebro. Si no tienes función en el nervio óptico es como si tienes una tele nueva pero no tienes un cable. Sin cable es inútil que tengas la televisión. El ojo sin el nervio óptico no puede transmitir apropiadamente las imágenes del cerebro. El glaucoma es un grupo de enfermedades. El glaucoma se puede presentar congénito o de nacimiento. Glaucoma del desarrollo en el transcurso de la vida, a los 5, a los 10, a los 15 años. Glaucoma relacionado a medicamentos, igual que en las cataratas, se puede relacionar al uso de cortisona sin prescripción médica. Glaucoma por golpes. Glaucoma asociado a patadas, puñetazos, accidentes automovilísticos. Glaucoma por pigmento. Adentro del ojo, el iris, tiene pigmento que es lo que le da su color. Este pigmento, si se suelta, hace que se acumule en el drenaje del ojo y la presión del ojo sube. Y el glaucoma primario de ángulo abierto. El que es el más frecuente, en el que se afecta, como saben, la presión, el campo visual y el nervio óptico. El otro tipo de glaucoma es el glaucoma de ángulo cerrado, en el cual el sistema de drenaje se tapa, el iris es tan grande que tapa el drenaje del ojo y aumenta progresivamente la presión. Glaucoma diabético o glaucoma neovascular, que ese es de los más peligrosos, en los que la presión sube, en el transcurso de poco tiempo, el ojo se pone rojo, el ojo duele y es una de las pocas urgencias médicas en los que se requiere intervención de inmediato. El glaucoma tiene un tratamiento multidisciplinario. Empezamos con medicamentos para bajar la presión, que pueden ser análogos de prostaglandinas o alfa-agonistas o beta-bloqueadores y algunos otros, bloqueadores de la anidraza carbónica entre ellos. ¿Para qué sirven? Para bajar la presión en el glaucoma. El único factor que es la presión intraocular es el más importante para evitar que la enfermedad progrese. Si eso no es suficiente, existe un tratamiento con láser que se dirige hacia la zona de drenaje del ojo, que es la malla trabecular, y en muchos pacientes sirve para bajar la presión del ojo entre un 25 y un 30%. Si eso no es suficiente, tenemos los procedimientos quirúrgicos, como son la trabeculectomía, que es crear una pequeña ventana en el ojo, que es una cisterna, que permite que el líquido que está acumulado en el interior del ojo se drene hacia la conjuntiva y de ahí hacia el sistema. Si eso no funciona, o en pacientes con glaucomas inflamatorios como la uveitis o glaucoma neovascular, se puede usar una válvula. La válvula se conecta en el grosor o en el espesor del ojo, en el ecuador, y eso es un pequeño tubo que se introduce a la cámara anterior entre la córnea y el iris, y esto permite que el humor acuoso que está acumulado pase a la válvula y la válvula al sistema. Son tratamientos muy precisos, son tratamientos que tienen muy buenos resultados y que permiten al paciente con glaucoma conservar su visión durante muchos más años. Un paciente con glaucoma debe ir a su casa, habitualmente se le coloca un parche en el ojo durante 24 horas, en su casa descansar, dormir un rato, y en las 24 horas se retira el parche. Habitualmente la presión en el ojo a las 24 horas está entre 8 y 10 milímetros de mercurio. El paciente no debe hacer grandes esfuerzos, no debe tallarse ni recargarse sobre el ojo y usar las gotas como se las presquiva su médico. No debe hacer grandes esfuerzos, como les comento, bañarse de espaldas a la regadera durante algunos días y acudir a las visitas periódicas, habitualmente es al cuarto día, a la semana, al mes, al segundo y al tercer mes. Habitualmente hay unos puntos que se colocan que se deben retirar entre la segunda y la tercera semana después de la cirugía.